Yo, Elian Yo Abre la puerta ¿Qué te pasó, Fela? Miguel me vio con la otra ¿Cómo así que te vio? Yo no sé cómo pasó, pero me vio ¿Con quién te vio ahora? ¿Tú te acuerdas de la vecina? Fela Ey, Elian, se veía muy bien Bueno, dile quién eras tú All right Desde que yo conocí a esa chica Te juro que me impactó Su mirada y su sonrisa tan tierna Fue lo que más me gustó Pero qué problema ahora ¿En qué me he metido yo? Pues con mi vecina en el romance Mi mujer me vio Si tú ya te vio, voy a niégarle que tú no eras Recoge la ropa y bórale toda la huella Voy fíjate en la cama que no haya mancha en la tela Pues sin evidencia no se forma la pelea También un testigo tú debes tener Pero nunca mencionas a Nilda ni a Raquel Habla de restaurante, más no hables del hotel Pon tu cara de santo pa' poderla comerse Si me vio por la ventana Si me vio por la cocina ¿Quién estaba en la cama? Yo estaba en mi casa Si me vio por la ventana Si me vio por la cocina Y yo no fui ¿Quién estaba en la cama? Y yo no fui Yo estaba en mi casa Y en el que yo conocí a esa chica Te juro que me impactó Su mirar y su sonrisa tan tierna Fue lo que más me gustó Pero qué problema ahora ¿En qué me he metido yo? Pues con mi vecina en el romance Mi mujer me vio Si ella no te cree Entonces cambiate al plan B Guay, tómate una sopa Y de viagra toma tres Y métela en la cama Y tú te metes con fe Guay, dale que ella crea Que vas a hacerle un bebé Y cuando termine Di que en fundido tú estás Pon tu cara de bravo Pa' que no te pida más Mi friend descansa Toma y sin glas Cuando te recupere Donde la vecina bajas Hey yo, girlie Eres para mí Mira más dulce que el honey Si eres la conejita Yo seré tu dog, honey Eres la azucarita Que le encanta el tigre, honey Quiero ser tu jinete Y que tú seas la pony No, honey No puedo estar tranquilo A veces yo quisiera Cometer un suicidio Porque yo no me aferro Solo ser un conocido Yo quiero ser el dueño De todos tus quejitos Si me vio por la ventana Y yo no fui Si me vio por la cocina Y yo no fui ¿Quién estaba en la cama? Y yo no fui Yo estaba en mi casa Y yo no fui Si me vio por la ventana Y yo no fui Si me vio por la cocina Y yo no fui ¿Quién estaba en la cama? Y yo no fui Yo estaba en mi casa Desde que yo conocí a esa chica Te juro que me impactó Su mirada y su sonrisa tan tierna Fue lo que más me gustó Pero qué problema ahora ¿En qué me he metido yo? Pues con mi vecina en el romance Mi mujer me vio ¡Lada aforte! ¡Vamos! ¡Lada aforte! ¡Lada aforte! ¡Lada aforte! ¡Lada aforte! Gracias.